Yo canto para cansarte, atravesando toda la suerte, yo canto para mostrarte, que sangre igual que vos y esto oscuro en esta cárcel, que soy desde que tengo memoria y estás ciega a mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta, yo canto para librarme, de las cadenas negras de ideas y palabras, que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible sin tu luz. Yo canto para librarme, de las cadenas negras de ideas y palabras, Yo canto para escucharte, porque tu voz es la melodía, Yo canto para cantarte, en incontables nombres y rostros y señales, la gota de agua en panos trigales, reflejando cada espira, todo el sol. 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 Muchas gracias.